... Hoy se conmemora un nuevo aniversario de la marcha Ni Una Menos, este movimiento de mujeres que ha tomado fuerza en el último tiempo, que comenzó allá por el 2015, que a menudo tiene a las mujeres luchando en la calle con manifestaciones masivas, el apoyo de buena parte de la sociedad. La lucha por reivindicar los derechos de las mujeres, la lucha contra los femicidios, que es una de las caras más salvajes y brutales de una cultura machista, patriarcal, un modelo que todavía sigue perjudicando y castigando a las mujeres, por eso la lucha que se mantiene vigente. Lamentablemente no han bajado las cifras de femicidios, las cifras de casos de violencia de género extremas en nuestro país, pese a que año tras año son cada vez más las personas que se suman a esta lucha y a este tipo de movilizaciones. En este caso, aquí en Bahía Blanca, la Plaza Rivadavia, fue el epicentro de esta manifestación. Vemos mujeres, agrupaciones sociales, políticas, vecinos en general, que luchan por una cultura distinta, donde se mantenga la igualdad entre hombres y mujeres, donde las mujeres sean valoradas en todos los ámbitos, desde lo económico, desde lo laboral, lo social, lo cultural. La lucha es amplia. Dentro de este conjunto está también el pedido del aborto legal seguro y gratuito. Allí vemos cómo marchaba esta columna de mujeres por el centro de la ciudad. Esto ocurrió también en otros puntos del país, en el epicentro de Buenos Aires, por supuesto. Conversamos con algunas de las mujeres que marcharon en este nuevo Ni Una Menos. Estamos pidiendo que no haya más femicidios en Argentina, que no haya más mujeres maltratadas. Basta de violencia, basta de matarnos. Creo que es un grito de todas las mujeres. Yo personalmente tengo 54 años y recién ahora puedo decir que me estoy movilizando por todo esto. Me parece que es importante que toda la sociedad diga basta. Sí, es una lucha que además a veces nos preguntan las movilizaciones Ni Una Menos, cuán grandes son y cuán importantes son en los últimos tiempos. Y la realidad es una lucha que vienen haciendo las mujeres hace muchísimos años, hace muchísimas décadas en todo el mundo. Por derechos, y en este caso por Ni Una Menos, por la muerte de las mujeres, por ser mujeres. Esta cuestión que tiene que ver con nosotras. Y la verdad que es muy doloroso para cada una de nosotras, cada vez que hay una compañera, una mujer que es muerta. Cuando escuchamos todo este listado de nombres de mujeres, de niñas, de jóvenes, que ya sea por un femicidio, por un aborto clandestino, por violencia doméstica, por lo que fuera, creo que es este el lugar donde tenemos que estar luchando en la calle. Y cada uno y cada una en su lugar tiene que hacer lo que corresponde. Los legisladores con los proyectos de ley, desde el Ejecutivo aportando los presupuestos que correspondan. Y creo que es la manera para empezar y para seguir y ver a cada una de las chicas, las más jóvenes, creo que es lo que, como dicen, es la revolución de las hijas y de las nietas. ¿Acompaña a la justicia, acompaña al Estado a este pedido de ninguna menos? A ver, creo que, como siempre, siempre se espera más y se desea más y hay que hacer más. Para que seamos respetadas, como merecemos, como mujeres, que pare la violencia contra la mujer, pedimos personalmente por la legalización del aborto. Hoy estoy con la bandera de Manos a la Obra, trabajo en los barrios, tengo un merendero y la lucha tiene que ser grande, tiene que seguir. Tenemos que seguir educando en base a eso. ¿Cómo se vive la situación de violencia en las mujeres en los barrios? ¿Cuánto falta trabajar en estos sectores, tal vez periféricos? Y la educación es la clave. Y eso, a veces, la realidad que se maneja es otra. Acceder a cuestiones de educación es más difícil porque salen a trabajar de muy chicos, 8 o 9 años y se hace complicado, también para que lo entiendan también. Es un trabajo de hormiga.